No puedo volar Si me extiendas tus brazos Y extiendas a mí Es más difícil Te voy a extrañar Se siente morir No puedo engañar Aún con razón Que supo hablar No puedo fingir Que voy a estar bien No puedo fingir Que voy a estar bien No puedo seguir Sin tu respirar Entiende que yo Solo quiero llegar No puedo volar Si no es tantos pasos Que llego de ti No puedo volar Si me extiendas tus brazos Y sientas la brisa En tu rostro Y te mueves En tu rostro En tu rostro Mañana vendré No puedo fingir Que voy a estar bien No puedo seguir Sin tu respirar Entiende que yo Solo quiero dejar No puedo volar No puedo volar Sin que extiendas Sin que extiendas tus brazos Sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa En tu rostro Y te enfoques De mí Y te enfoques Y te enfoques De mí En tu rostro En tu rostro Yo quiero volar Sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa En tu rostro Y te enfoques Yo quiero volar Sin que extiendas tus brazos Te enfoques De mi Y te enfoques De mi Y te enfoques Y te enfoques ¡Atención! ¡Atención! ¡Por última! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Felicación! ¡Nueve! ¡Nueve!